¿Listo? ¿Ya estamos en Facebook? Listo, ya estamos en Facebook. Muy buenos días, bienvenidos a este último día de ponencias de la Semana de la Mujer Profesionista del Campo 2028. Perdón, 2021, me fui siete años más arriba. Este, porque organiza la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. Con nosotros está el día de hoy la doctora María del Carmen López Reina, quien nos impartirá la conferencia Retos y Oportunidades para los Agronegocios del Futuro. La doctora María del Carmen López Reina tiene la distinción, fue distinguida con el galardón de los 70 Grandes de México otorgado por la CNOP de México 2015. Tiene un doctorado en Economía del Sistema Agroalimentario por la Universidad Degli Studi di Parma, Italia. Estudios de Máster en Economía Agroalimentaria por la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia. Espero estarlo pronunciando bien, si no me corrigen. También ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, México. Y tiene estudios en Economía Agroalimentaria y Mercados Agrícolas por la Universidad Degli Studi di Firenze, también en Italia. Estudios de Marketing Agroalimentario y Comercio Internacional por el Centro Internacional de Joutes Estudes Agroquímicas Mediterráneas de España. Estudios sobre Metodología de Estudios de Caso por la Harvard Business School de Estados Unidos y la ESEC Business School de Francia. Programa de Alta Dirección para Empresas de la Cadena Agroalimentaria ADEA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y PADE y el Instituto Internacional de San Telmo, España. Desarrollo de nuevos métodos de negocio por Strategizer en el AH Epicenter Boston de Estados Unidos y Certificación Profesional en Planes y Modelos de Negocio por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Colegio de Postgraduados desde el año 2000 y conferencista y consultora internacional. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora María del Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero agradecer a la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy y quiero felicitar a todas las mujeres que acabamos de festejar el Día Internacional de la Mujer, sobre todo por esta lucha constante de buscar esa equidad entre hombres y mujeres en todo el mundo y que mucho se ha logrado a nivel del trabajo remunerado y que hay mucho, mucho por hacer del trabajo no remunerado y tantas otras cosas. Felicidades y gracias por estar en este momento todos ustedes aquí. Voy a proceder a compartir mi pantalla y ya debe de aparecer. Ustedes me dirán, ¿está correcto? Sí, sí, doctora, sí se ve correcto. Bueno, pues ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Les pido paciencia que de repente esa computadora se traba un poquito. Vamos a platicar un poquito sobre el entorno internacional del sector agroalimentario, un mapa, digamos, de cómo está la situación a nivel internacional en el campo de los negocios, algunos datos de México, una visión de la economía y de los negocios convencional, una propuesta de cuatro nuevas PES. También vamos a ver algo sobre el entorno internacional futuro, sobre todo de los riesgos que tenemos en estos momentos. Vamos a platicar un poco sobre algunas estrategias internacionales, qué es lo que se está trabajando en relación a enfrentar todos los retos que tenemos y vamos a dar un vistazo por ahí sobre los alimentos, algunos alimentos del futuro. Y platicamos al final sobre algunas recomendaciones y conclusiones. Bueno, hablemos del entorno internacional de este sistema agroalimentario. La humanidad ya ocupa el 70% de la superficie terrestre libre de hielo, 70%. Y el 90% de agua dulce, pues se usa en la agricultura. Vean ustedes, aquí podemos ver, ocupamos, o sea, hasta el 47% de tierras para ganado intensivo y este de pastoreo y mucho del 14% de las tierras de cultivo, pues las ocupamos para la producción de alimentos para el ganado. O sea, una gran cantidad de tierra disponible para la agricultura, pues lo ocupamos para la producción de carne, sobre todo de carne bovina. Entonces, vean ustedes, esta es la superficie que se ocupa simplemente para infraestructura, el 1%, todo esto es para plantaciones forestales, de diferente índole y aquí algunos otros ecosistemas que tienen mínima influencia humana. O sea, hay muy poca disponibilidad de tierra, cada vez menos, y por eso es que se está dando lo que ahora le llaman, pues, ¿cómo se llama? Las tierras de cultivo les llaman el nuevo oro verde. Y pues ahí los chinos sobre todo están en la batalla comprando grandes superficies en todos los continentes. Por eso dicen aquí en este artículo, la guerra mundial por la producción de alimentos ya está en curso. ¿La guerra a futuro se ganará con alimentos y agua? Pues muy seguramente, ¿sí? Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla, decía Sun Tzu, ¿se acuerdan de ese libro icónico? Algo así como la ofensiva de China en el sector agroalimentario. Bueno, pues se está dando. Les digo, muchas empresas ya, este, chinas, están comprando grandes, grandes extensiones en todos los continentes, en Australia, en África, en América Latina, en Europa y también en Asia. Tremendo. Así es. Los alimentos mueven al agua, los alimentos mueven al mundo y el agua, sin duda. O sea, cuando nosotros exportamos nuestros alimentos, estamos exportando también nuestra agua. Y de toda el agua en la tierra, solamente el cero, cero, tres por ciento está disponible para nuestras necesidades. La agricultura ocupa el 70 por ciento del consumo de agua. Y claro, aumenta los países en medios de desarrollo, porque no, por la tecnología que se utiliza, ¿no? O la poca tecnología que se usa para, para eficientar el uso del agua. Y una cosa muy importante es que a mayor desarrollo económico, pues hay mayor consumo de carne. Esto, ¿qué implica? Imagínense, pues esto implica una gran huella de este, hídrica. Aquí podemos notar la cantidad de agua que necesitamos para la producción de carne de res, de ovino y de varios, varios este, productos. Y la de hortalizas. Entonces, aquí habría que pensar en nuestros modelos alimentarios. Y bueno, por eso es que se están dando alternativas por todo lo que implica la huella hídrica y la, este, la huella de carbono de la producción de carne bovino. Se están buscando alternativas para la proteína, para la ingesta de proteína. En el intercambio comercial entre países también implica un flujo de agua virtual, pues sin duda. Y esto digo, no solamente para alimentos, sino para todos los productos. Para todos los productos necesitamos el uso de agua. Lo mismo ocurre con la huella de carbono, porque la mayoría de las saqueadas que realizamos como organización, pues se implica en un consumo energético que se traduce en emisiones a la atmósfera de gases, efecto invernadero. Vean ustedes la huella de muchos países. Ahí está. Comparativamente a nivel de todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias, de todas las cadenas, digamos, productivas, pues, ¿qué se da? Se da esta huella de carbono. En algunos eslabones más, en algunos menos. Vean ustedes si hacemos, si nosotros nos enfocamos a ver cuál es la huella de carbono de diferentes productos, aquí podemos ver algunos. La carne de res es la que tiene más emisiones. Este cordero, el queso, el ganado de lechero, chocolate, café y así. Aquí podemos ver de muchos otros productos, pero ¿quién es el que presenta una mayor huella? Pues siempre la carne de res. De cordero también y este ganado lechero. Con respecto a alguna, a la huella producida por especies, pues aquí también vemos quién lleva al primer lugar, pues el ganado bovino, el porcino, fíjense, este, el pollo, mucho más, o sea, muy parecido aquí al de las, de las cabras, y este, mucho menor y de otras especies menores de aves. Esto no es de huella de carbono, pero es un dato muy interesante, muy importante, porque habla de la conversión, este, de la eficiencia de producción, de conversión, este, de alimentos y aquí los más eficientes, pues son, son los pescados, ¿no? Diferentes especies de, de pescados con respecto a, este, igual, o sea, el ganado bovino, este, los cerdos, los pollos. Poco a poco, este, muchos países han estado solicitando, el etiquetado de esta huella de carbono, de la huella ecológica, en todos los productos alimentarios. Y esto lo hacen, con el fin, de que los consumidores, pues podamos elegir, también en función, de estas variables. Comer carne de res, si es añido para el ambiente, dicen, en el periodo de Economista, yo digo, pues sí, pero sobre todo, si se produce de esta manera. ¿De qué manera? Les recomiendo por ahí, que vean ese, ese documental, de Food Incorporation, que es un claro ejemplo, de la producción, de carne intensiva, está de hecho. Entonces, eso, sí que es más que dañino. Ahora, revisemos un poco, quiénes son los dueños, de los alimentos, en el mundo. Las agroempresas, cada vez, son más grandes, o sea, el entorno, del sector alimentos, cada vez es más concentrado, tanto a nivel producción, como industrialización, comercialización, y consumo. Es a lo que nos enfrentamos. En Estados Unidos, el control de ventas, de las primeras cuatro empresas, en sectores seleccionados, vean ustedes, en producción de etanol, de soya, de molina de trigo, de carne de aves, de cerdo, de bovina, vean ustedes, cuatro, las cuatro, este, primeras empresas, o sea, tienen hasta, de carne bovina, hasta el 80%, hasta en manos de cuatro empresas. Y la industria alimentaria, ¿quiénes son los dueños? Diez multinacionales, controlan hoy el 70% de los productos alimentarios, que llegan a la mesa de todos los consumidores. Diez empresas, el 70%. Les recomiendo mucho que vean de la empresa DW, un documental que se llama, se llama, el negocio con la pobreza. Es interesantísimo. Cómo llegan todas estas multinacionales a países de África, de Asia, de Latinoamérica, con sus productos, con productos realmente de gran, este, que causan grandes daños a la salud de las personas, pero pues llegan, llegan. O sea, este, siempre se ha buscado la internacionalización, más a mano que iban creciendo estas empresas, la internacionalización, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque, pues, somos, o sea, los países que destinamos más nuestros ingresos, pues, al gasto de alimentos, y no así en los países más desarrollados, que el, este, la cantidad de alimentos consumida crecía en función de, de servicios de valor agregado, pero no de cantidad, porque además la tasa de natalidad, pues, siempre es menor que en los otros países. ¿Quién gobierna todas las semillas en el mundo? Vean ustedes. 63% está en manos de seis multinacionales, que ahorita, pues, son, son cinco, ya sabemos, vaya con promonsanto, hace, este, ya tiempo. Entonces, son cinco multinacionales, las que controlan el 63%, ¿ok? Lo mismo ocurre en agroquímicos. Les recomiendo que vean un video también de, de la empresa DW, que se llama el cártel de las semillas. Es increíble, sumamente interesante, este, pues, cómo es la producción y la comercialización, cómo es este negocio de las semillas híbridas industriales, que alcanzan, que alcanzan, este, precios, increíblemente grandes. Vean este jitomate cherry, ¿cuánto cuesta el kilogramo? 400 mil euros, o sea, cerca de ocho, más de ocho millones de pesos, un kilogramo. Y de un jitomate, bol así, más tradicionalito, ¿cuánto, cuánto cuesta el kilo? 60 mil euros. O sea, tremendo. Y además, viene producido, pues, en países, en vías de desarrollo, en donde, pues, utilizan mano de obra, en gran medida, mano de obra infantil. Y bueno, este tipo de, muchas de las, de las variedades mejoradas, de estas variedades híbridas, como el jitomate eterno, que, que, este, crearon en Israel, pues, este, ¿qué sucede? Que, o sea, se privilegian algunas características, y se pierden otras, como sabor y los nutrimentos, pero eso, pues, no lo dicen. Bueno, en ese, en ese, en ese documental, se dicen muchos datos muy interesantes, se los recomiendo. ¿Quién gobierna a los agroquímicos? Pues, las mismas seis empresas, ¿sí? Ahí están, este, que son más bien, decimos, cinco empresas, controlan el 74% del mercado de los agroquímicos. ¿Se fijan? Son las mismas empresas. Aquí están, las que gobiernan las semillas, gobiernan los agroquímicos. ¿Y quiénes son los protagonistas en el, en la comercialización de granos y cereales? Y de, en general, de materias primas agrícolas. Las famosas ABCD, ¿sí? Estas cuatro grandes comercializadoras, son responsables del 70% del comercio global de productos agrícolas básicos. Pero no solamente eso, no solamente controlan el comercio de cereales y granos, que con ello controlan los precios internacionales. O sea, además de estas actividades de comercio, transporte y almacenamiento de granos, participan en el financiamiento de la producción a través de paquetes tecnológicos, almacenan en instalaciones propias, transportan con sus propios ferrocarriles y barcos, son productores ganaderos y avícolas, este, pues tiene gran importancia también la producción de alimentos para animales, están en los mercados de biocombustibles, son propietarios, orrendatarios de tierras, y también están en los mercados de derivados. ¿Qué tal? Cuatro empresas, las ABCD. ADM es de Estados Unidos, Bunge de Países Bajos, Cargill de Estados Unidos y Louis de France. ¿Cómo ven? Fertilizantes, ¿quiénes son los protagonistas? Diez empresas controlan el 41%. En la industria farmacéutica animal, ¿quiénes son? Siete controlan el 72% del mercado global. Y en el sector de la genética animal, cuatro empresas controlan el 97% de los recursos. Lo mismo ocurre con respecto a las empresas de maquinaria agrícola, en donde cuatro solas controlan el 56%. Y, bueno, hay una gran alianza entre todas estas empresas. Semillas de fertilizantes agroquímicos de maquinaria, pues hoy más que nunca, pues están más asociadas, más ligadas, colaboran entre ellas, y pues imagínense. Y a final de cuentas, ¿quiénes van a ser los dueños, los que controlen todo? Pues los que tengan los datos, los que tengan la información. Y estos son los que van a ser más beneficiarios del seguro agrícola. Hoy en día, las empresas agroquímicos, por ejemplo, van y te ofrecen servicios y no sé cuántas cosas. ¿A cambio de qué? A cambio de datos. Porque los datos, imagines, pues van a ser de lo más importante, los datos históricos del clima, del rendimiento, de la calidad de suelos y todo eso. Ahora, con respecto al sector de la distribución, el varicentro del poder en el mercado, pues este, ¿quiénes son? También son unas cuantas empresas. En primer lugar, pues Walmart, quienes controlan todo esto. Y por otro lado, dicen cada minuto más de 11 niños, o niñas menores de 5 años de edad, no logran sobrevivir al hambre. Y hace tan solo meses atrás, la FAO denunciaba que el 30% del total de la producción de alimentos, pues se tira a la basura. Como desperdicio de las sociedades que les llaman hipersatisfechas. Y bueno, entonces el hambre no es fruto de la falta de alimentos, sino de la especulación y distribución de la comida mundial. La paradoja del rico Epulone, el protagonista de la parábola evangélica, que dice, mientras hay 900 millones de personas que sufren hambre, hay 1.4 billones de hombres y mujeres en el mundo con problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Qué tal? Aquí esta barrita me está molestando. No sé cómo quitarla. Ahí la dejamos. ¡Ay, Dios santo! ¿Una barra que aparece arriba? ¿Ya se la quitó? Sí. Ah, ok, perfecto. Pues no, no, es la barra de los comandos, pero bueno, ahí la dejamos. Les recomiendo que revisen este documento de la FAO, que se llama Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el Mundo. Ahí van a ver datos muy importantes de este, pues de todo lo que se desperdicia, de los principales productos. Aquí se ve que se desperdician en los diferentes continentes. Y vemos que, por ejemplo, en los países más desarrollados, pues se desperdicia mucho más a nivel del consumo. Y en los países en vías de desarrollo, pues a nivel de la producción y de la comercialización, sobre todo porque por la falta de infraestructura. Es necesario que nos replanteemos ya nuestros modelos alimentarios. No hay de otra. Por esto y por tantas otras cosas. Es cierto que para el año 2050 necesitaremos más, al menos un 70% más de alimentos, pero todos sabemos que siempre este no ha sido el problema, ni será el problema, sino más bien la accesibilidad de los alimentos. Necesitamos repensar los sistemas agroalimentarios, la forma de producir, de transformar, de comercializar, de distribuir y de consumir. Necesitamos repensar los modelos de consumo alimentario por la supervivencia del ser humano y del planeta. Y de eso vamos a hablar mucho más adelante. Les recomiendo este documento, repensando la agricultura y la alimentación, del 2020 al 2030. Es un momento de grandes oportunidades para nuestro sector, pero necesitamos, pues, darle una revisada a todo y girar la brújula. Hablando de México, pues nuestro gran país, ya sabemos, o sea, no nos hemos acabado todas nuestras riquezas, toda nuestra biodiversidad. Vamos ya también en camino a muchas cosas de estas, pero aún tenemos mucho para poder salir adelante, tenemos mucho para poder aprovechar si lo hacemos de una manera correcta. No hablemos de otra cosa más que tenemos grandes oportunidades por todo lo que, pues, cuenta nuestro país. Pero hay cosas que hay que poner atención y hay que considerar para poder desarrollar estrategias que nos permitan poder aprovechar nuestros recursos. Es importante considerar que el 60% de las unidades de producción agropecuaria, pues, no tienen más allá de un 2.5 hectáreas, ¿sí? Que no debe de ser sinónimo de falta de competitividad, más bien depende de cómo nos organizamos para poder aprovecharlo. Hay un envejecimiento acelerado, por supuesto, también de los participantes en la agricultura. Están en manos, acaban en manos de intermediarios, tanto los productores agrícolas como los productores pecuarios. Hay mucho que hacer aquí, hay que trabajar mucho con el tema de la comercialización y hace falta, pues, desarrollar, crear un sistema de distribución y abasto en nuestro país que todavía nos falta. Pero entonces, la pregunta final, con este entorno internacional y con las características que tiene, la estratificación productiva que tiene nuestro país, la pregunta final es cómo hacer frente a este mercado concentrado y competido, sobre todo a nivel de las pymes, ¿no? Y, pues, yo siempre he dicho, la respuesta está en los modelos de negocio con base en integración productiva. O sea, modelos exitosos que han probado, que han desarrollado gran experiencia, sobre todo en países en Europa, en el sur de Latinoamérica, y que tienen una característica, pues, semejante a lo que vivimos en nuestro país en cuanto a la estratificación productiva. Y, bueno, pues, han aprendido a trabajar juntos y se han convertido en las empresas más importantes y de gran competitividad a nivel internacional. Ahí está. Y también otra estrategia que les ha servido mucho y que también nos puede servir a nosotros para defender a nuestro mercado, para respaldar a nuestros productores y a los mismos consumidores, es todo este tema de las marcas colectivas y las marcas de denominación de origen. ¿Por qué son tan importantes? Porque arrastran toda la empresarialidad, ¿sí? De, pues, de los negocios. El cooperativismo. La cooperación descansa, dice, en el simple principio de que como seres humanos nos necesitamos mutuamente, dice James Peter Weiss. A nivel mundial, podemos hablar que hay 750 millones de personas que participan en cooperativas en más de 100 países. Bueno, aquí hay algunos datos duros de todo el cooperativismo, pero lo más importante es que representa como modelos de negocios una oportunidad muy importante para nuestro país. Hay mucho que hacer ahí, ¿sí? Vean ustedes, este, la dimensión de las haciendas agrícolas en Europa, en gran medida son de dos hectáreas y vean ustedes las de dos hectáreas, 49% y no más de 2.5 hectáreas, otro 20%, total que son 70% de pequeñísimas unidades productivas. en muchos países, en la mayoría de los países europeos es lo que prevalece como modelos de negocio, las cooperativas y consorcios de cooperativas. En primer lugar está Francia, Italia, Grecia, España, Alemania y demás. Y, este, pues, comercializan, producen y comercializan, o sea, en gran medida, vean ustedes qué cantidades, o sea, principalmente son cooperativas. Vean, 96% de carne suina o 92% de leche, vean este, 100% aquí, Irlanda, de leche, 65% de carne bovina, 70% de carne suina y así. O sea, un gran porcentaje de la comercialización de productos alimentarios se hace a nivel de las cooperativas y consorcios de cooperativas en muchos países de ese continente. Un ejemplo muy interesante, les recomiendo que lo den una revisada en internet, que es la empresa Conner, pues, la más grande de producción y comercialización de frutas y hortalizas y también de frutas y hortalizas industrializadas. Son 10.000 productores asociados en cooperativas y a su vez asociados, asociadas a estas cooperativas en un gran consorcio de cooperativas y una asociación de productores. Aquí lo más interesante es que siguen manteniendo su propiedad, o sea, la unidad productiva son las pequeñas empresas y al final, bueno, pues, ellos son los dueños de toda esta corporación y es la empresa más grande de toda Europa que, pues, exporta inclusive a muchos países. En México hay muchos, hay algunos casos exitosos de cooperativismo, sin duda, aquí cito algunos, sí, pero es un área de oportunidad muy, muy grande, hay mucho que explorar, hay mucho que desarrollar, el cooperativismo en México ha tenido una connotación política y por eso es que no se ha desarrollado mucho, pero ahí es en donde está, siempre digo yo, ahí es en donde está la gran oportunidad para nosotros, no hay de otra, sí. Las marcas, les decía, colectivas y denominaciones de origen son una gran estrategia de competitividad, sobre todo para las pymes, en México tenemos pues ya algunos casos interesantes, Michoacán se ha desarrollado mucho de esto, muy poco en el sector alimentos y de las marcas de origen, pues también nosotros tenemos ya algunos ejemplos, pero solamente de una nominación, hay que trabajar la legislación, hay que desarrollar mucho más en la legislación, varias cosas que nos permitan que aprovechemos esto y sobre todo pues diferentes otras nominaciones, ¿no? o sea, aquí tenemos en Europa está la denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida, la especialidad tradicional garantizada y algunas otras para los productos tradicionales y de producción artesanal. Esto que permite pues es una estrategia para valorización de productos, empresas y territorios, ¿sí? Para los vinos pues hay algunas otras indicaciones, bien ustedes, para cuántos productos se tiene todo esto, o sea, se aprovechan todo esto de las denominaciones de origen para muchísimos productos, para muchísimos productos, ¿ok? esto tiene que ver con el territorio, con el paisaje, con la cultura, con la tradición, con la historia, con el patrimonio, esto es, trae una valorización de los productos del territorio, de la cultura de una manera extraordinaria y México pues es un territorio de gran gastronomía, de gran cultura y hay mucho, 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 mucho por hacer, hay grandes oportunidades en esto. Hablemos un poco sobre pues la visión de los negocios y de la economía que hemos tenido. Les tengo una noticia. Las estrategias de negocios en los últimos 70 años han fallado. Oiganme bien, las estrategias convencionales de negocios, las que nos han enseñado, con las que hemos aprendido a hacer negocios en los últimos 70 años han fallado. ¿Por qué? Porque han pasado por alto lo más importante, la dependencia que tenemos de la naturaleza y el planeta. Nos enseñaron a hacer negocios y producir riqueza sin importar los recursos, hablo en general, los recursos del planeta, la gente, ni lo que destruye con ello. Nos hemos obsesionado por el profit, por las ganancias y por crear una economía de consumo que nos ha llevado al punto donde estamos. Y por ello estamos viviendo hoy en día de crédito, de lo que le tocaría como recursos a las próximas generaciones. Dicen que el modelo económico capitalista pues está desligado de la realidad por todo esto y que ha creado muchos mitos que vamos a ver más adelante. Necesitamos una urgente y nueva visión de la economía y de los negocios necesariamente. Bueno, ustedes, el gran gurú de la estrategia de los negocios, nuestro gran profesor Michael Porter. Él mismo dice, las empresas se quedaron atrapadas en la convicción de que no deberían ocuparse de los problemas sociales, que de eso se tenían que ocupar otros, otros. y pues siempre hemos visto a las empresas como problemas, como causantes de muchos problemas, de la desnutrición, de la obesidad, de la contaminación, de la deforestación, del cambio climático y de tantas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas han hecho muy mal las cosas, han participado en todo esto y cómo podemos resolver estos problemas. Ya vemos la concentración de las empresas las que, ahora sí, las responsables de todo esto que ha ocurrido. Y que, o sea, por supuesto, lo han hecho con la convicción de que no son ellas las que se tienen que ocupar de los problemas sociales. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, la sabidura convencional tradicionalmente nos dice que los negocios obtienen ganancias causando problemas sociales. Porque si un negocio contamina, pues gana más dinero que si trata de reducir la contaminación. Un negocio gana más si no se ocupa de unas condiciones laborales favorables. Una empresa gana más si no se ocupa de la salud de sus empleados. Pero a largo plazo, a largo plazo, por supuesto que no gana más. O gana más, digo, sí gana más en cierto momento, pero a largo plazo sabemos las consecuencias de todo ello. Pero entonces la pregunta es cómo podrán las empresas resolver esto, cómo podemos resolver esto, dado que el recurso se encuentra en las empresas. Mucho hacen las ONGs y muchos gobiernos para poder resolver estos problemas sociales. Pero vean ustedes, ¿en dónde está el dinero? En las corporaciones. Y entonces aquí, pues, hay que considerar una cosa, o sea, estas corporaciones le van a invertir siempre y cuando encuentren que pueden tener profit. es la palabra mágica para ellos y tendrían que cambiar este pensamiento, o sea, que sean los causantes de problemas sociales a hacer negocios, a tener ganancias a través de resolver problemas sociales. Y Michael Porter le llama, o sea, crear valor compartido, ¿sí? Crear valor económico junto al valor social. Hay mucho que ver ahí. Les tengo otra noticia. Hay muchas cosas que la economía convencional pues no nos ha dicho. También hay muchas cosas que hemos aprendido erradas de la economía. ¿Qué nos han dicho de la economía? Que es el proceso de producción de bienes y servicios que permiten garantizar la reproducción social de una sociedad. O sea, todo lo que se hace en una sociedad para poder sostener el metabolismo social. Pero si nos preguntamos cuáles son las bases y materiales que sostienen esa economía, sea lo que permite que estemos vivos, pues las bases materiales que hacen que estemos vivos están en la naturaleza. Y aquí nos encontramos con una primer dependencia de la economía que hay que considerar. Esta es la eco dependencia. Porque nadie puede vivir al margen de la naturaleza. ¿Por qué somos naturaleza propiamente? Porque nada de aquello que depende del ser humano es ajeno a la naturaleza. Eso es algo que ha estado promoviendo siempre desde tantos años Yayo Herrera y tantos otros ¿cómo se llama? Tantos especialistas, tantos expertos en todo esto de la economía circular y la ecología. Los ecologistas. Hay un libro muy importante que les recomiendo que se llama La gran encrucijada de Yayo Herrera en donde van a encontrar cosas interesantísimas para poder concebir la economía de otra manera y ver por qué hemos llegado hasta aquí con todo esto que hemos aprendido de la economía convencional y que ha descontado muchas otras cosas. Bueno, esa noción de codependencia está ligada al límite. Nuestro planeta tierra del que dependemos tiene límites físicos en todos los ámbitos de la vida, lo sabemos. O sea, está en los primer límite son que los recursos renovables renovables hasta cierto punto porque muchos de estos para poder regenerarse necesitan muchos, muchos, miles y miles de años. El segundo límite son los recursos no renovables y estos pues son los que se encuentran sobre todo en la corteza terrestre y son susceptibles de ser usados hasta cuándo? Pues hasta que se aboten. Y el tercer límite que tenemos que considerar pues son los sumideros del planeta, o sea, los procesos biogeoquímicos que degradan los residuos que se generan en la actividad de todos los seres vivos y que cuando ya ya no son suficientes pues provocan la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera. Y bueno, entonces, si nuestro planeta Tierra tiene límites no podemos plantearnos crecer de forma indefinida. Este es el primer gran problema de la economía capitalista por la pretensión que tiene de crecer indefinidamente en un planeta que tiene simplemente límites. La segunda dependencia de la economía es la interdependencia porque siempre necesitamos de otros para poder existir, bueno, hasta para nacer y el problema es que la economía convencional en que se basa el capitalismo actual pues se desarrolla a espaldas o entra o en contraposición de estas dos relaciones de la ecodependencia y de la interdependencia. Otro gran problema, bueno, pues en el modelo económico capitalista que conocemos solo tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, o sea, aquello que puede ser expresado en precio y aquí esto implica pues una gran reducción del valor, porque queda fuera del campo de estudio todo esto de la ecodependencia y de la interdependencia. Todos estos procesos vitales de la vida y todos sus recursos de la naturaleza pues no pueden ser expresados en términos monetarios, o sea, ¿quién le pone valor a la polinización? ¿Quién le pone valor a la fotosíntesis? ¿Quién le pone valor a la capa de ozono? ¿Quién le pone valor al ciclo del agua y demás? A veces los de economía ambiental pues intentan expresar en términos monetarios algunas cosas y defienden que se les puede asignar en precio algunos de estos procesos para que contabilicen dentro de la economía, pero es una trampa también, porque tú puedes acabar con un montón de recursos acumulados, de dinero acumulado, pero los daños no se reparan. Se le puede poner precio a muchos procesos de la naturaleza, se le podría poner y se podría con ello abrir muchos nuevos negocios ambientales, pero no se puede reparar el daño que generalmente son irreversibles. Les anoto esto, quiero que anotemos esto siempre, el precio no agota todas las dimensiones de valor por lo que hemos hablado. Y la producción en la economía tradicional, bueno, pasa a ser solo aquello que se hace en la esfera mercantil mediado por el dinero, que es con lo que crecen los agregados monetarios y que se acumulan una serie de indicadores con lo que se mide la economía como lo es el producto interno bruto, con lo que se mide si una economía crece o no crece, pero al contabilizar la sola variable que se puede expresar en términos monetarios y no descontar en ningún lado aquello que se destruye pues lo que quiere simplemente es crecer lo máximo posible. Por eso decimos que se ha llegado a configurar algunos instrumentos económicos inadecuados desde el punto de vista pues de la supervivencia de las personas y el planeta. ¿Por qué? Veamos, con respecto al PIB, pues en el PIB al ser contabilizado de esta manera, ¿sí? no solo no contabiliza cosas que son esenciales para la vida. Al no contar como riqueza pues tampoco cuenta su deterioro y lo peor del asunto que si lo vemos en términos de dimensión monetaria podemos contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Por ejemplo, un río limpio en la economía de hoy no vale nada pero un río sucio, un río contaminado, sí, porque hay que pagar para descontaminarlo. La paz como un problema en conflicto bélico no tiene por qué sumar al PIB pero la guerra suma mucho, véanlo ustedes en Estados Unidos. La salud, por ejemplo, entendida simplemente como ausencia de enfermedades no tiene por qué sumar al PIB pero sí lo hace la enfermedad. Por eso, obviamente, la industria farmacéutica pues en realidad no es que quiera que la gente esté sana sino al contrario porque así suma más. pero lo peor del asunto, vean ustedes que algunos países incluso incluyen en su contabilidad actividades ilícitas, las actividades ilícitas pues ante la desesperación de que su economía crezca. la nueva metodología para el cálculo del PIB impulsada por Europa obligará, dicen, a todos los estados miembros a incorporar a los cálculos de su renta nacional bruta los flujos procedentes de actividades ilegales y así ya lo hacen muchos países. Aquí tenemos Italia, Estonia, Austria, Slovenia, Finlandia, Suecia, Europa, ellas ya lo están haciendo. Holanda pues lo hacía con el cannabis desde hace mucho tiempo. Y bueno, esta idea de producción es la que ha servido para lo que la economía ecológica ha denominado el mito del crecimiento, ¿sí? Que dicen que es algo bueno y que es la única forma de, de este, de proveer bienestar. Este mito del crecimiento pues nos lleva al mito del desarrollo. O sea, visto de esta manera, los países que tuvieron mayor crecimiento económico se autodenominaron los países desarrollados y los que tenían otros modelos económicos pues subdesarrollados. Ah, pero ¿qué creen? Estos llamados países desarrollados pues hace mucho, mucho tiempo que aguantaron sus materias primas, o sea, la base material que existe en sus propios territorios y por lo tanto su crecimiento económico ¿cómo se construye? Pues a base de algo que sería una economía caníbal. O sea, se sostiene de los recursos y del consumo, pues el consumo de los recursos y minerales de otros países y de la contaminación exportada a terceros países, ¿qué tal? así es, una economía caníbal de los países desarrollados y lo sabemos. Bueno, una economía saludable debe ser pues diseñada para prosperar y no para crecer, nada más y debe ser regenerativa y redistributiva, eso nos dice la profesora que es reward, ¿sí? Necesitamos repensar la forma de progreso, es una realidad, o sea, ningún sistema sano puede considerar crecer de manera indefinida, necesitamos repensar esa forma de progreso, es muy importante que lo consideremos, vamos, pasemos a una propuesta, vamos a pasar a una propuesta que está relacionada con las nuevas cuatro P's necesarias para poder diseñar los negocios hoy en día, la primera P es la persona, hay que considerar que el marketing de per se pues fue creado para satisfacer simplemente objetivos comerciales y se veía al ser humano pues a quien, a aquel que compraba y que daba el dinero y pues apoyaba en qué cosa, pues en la publicidad para persuadir la compra, pero hoy necesitamos ver al consumidor de otra manera, enfocarnos en lo que realmente necesita verlo como un ser humano, no solamente como aquel que da dinero que compra nuestros productos, hay que considerar las cosas de otra manera, hay que considerar al ser humano de otra manera, hay que considerar sus necesidades de otra manera, si nosotros vemos la pirámide de Maslow tradicional, pues hoy en día en donde están concentradas las necesidades, cuáles son las prioridades, pues están en la alimentación, en la salud, la respiración, dicen, claro, en el trabajo, hay muchas oportunidades ahorita aquí para poder satisfacer esas necesidades de los consumidores, pero hay que considerarlo a él de otra manera, hay que pensar en el consumidor, no como aquel y nada más que da el dinero y se acabó, hay que pensar en las personas desde el punto de vista de su bienestar y para eso necesitamos saber qué piensa, qué siente, qué necesita, qué le hace feliz, qué teme, qué le duele, qué requiere que le ofrezcas y cómo requiere que se le ofrezcas, necesitamos centrarnos en resolver sus problemas reales y satisfacer sus necesidades actuales. Muchas empresas tradicionalmente siguen evaluando a sus clientes de manera racional y por lo tanto su investigación pues es muy limitada, hay muchos instrumentos que nos permiten apoyarnos para poder entender realmente qué es lo que necesita el consumidor. Hay que comprender la diferencia entre lo que las personas dicen, lo que quieren y sus deseos explícitos y lo que quieren implícitamente. Yo digo que hay que hacer uso de las neurociencias y aquí hay mucho, mucho que aprovechar de las neurociencias aplicadas a los negocios y también de todo lo que nos brinda la antropología, la semiología, la biología, la sociología y la psicología. Brevemente, el neuromarketing tiene mucho que aportarnos. Paul Maclean desde el 1950 él hablaba del cerebro triuno, dice que tenemos cerebro córtex, un límbico y un reptiliano y que son motivados de diferentes necesidades y que la toma de decisiones tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se toma no a nivel racional, sino a nivel, el 85% a nivel inconsciente, inclusive en Harvard dice Gerald Salfman que es un 95% de las decisiones que se llevan a nivel subconsciente. Entonces, hay mucho que aprender en todos estos temas. Una herramienta importantísima que se ha venido utilizando ya hace tiempo es de mi gran profesor este ¿cómo se llama? Alex Osterwalder que es el desarrollo, el diseño de las propuestas de valor. Seguramente muchos de ustedes lo han estado utilizando y les pongo a disposición un taller para cuando quieran los que no lo conozcan. Aquí este nos permite identificar realmente qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que necesita, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones a nivel consciente a nivel inconsciente. Y esta otra herramienta también es buenísima, el mapa de empatía utilizado también para ello. La segunda P es la P del planeta que en realidad pues si fuera en orden este lo podría primero y más bien en primer lugar podría pondría la siguiente que es la de ¿cómo se llama? ahí está más adelante a ver el mundo de los negocios jamás consideró el recurso más importante de su modelo vean ustedes el mundo de los negocios jamás consideró el recurso más importante de su modelo del planeta ¿por qué? porque en el mundo de los negocios y el marketing lo más importante pues ha sido hacer dinero o sea el profit crea riqueza mediante la explotación comercial sin considerar los principios de la naturaleza y del planeta. Hoy tenemos que diseñar las condiciones de sustentabilidad para regresar al planeta lo que le han quitado y así garantizar la vida. Necesitamos que todos los involucrados en los negocios le entiendan porque el mundo que conocemos está por llegar a su fin si le seguimos así estamos en una carrera pues a toda velocidad de que esto ocurra no más de 30 años ya en el 2017 el planeta entró en déficit ¿qué significa? que hoy necesitamos 1.7 planetas para satisfacer nuestras necesidades básicas de un año por eso decimos que estamos viviendo a crédito ¿sí? significa que estamos consumiendo los recursos de las siguientes generaciones ¿y qué significa esto de que hoy necesitamos 1.7 planetas para satisfacer nuestras necesidades? es como si nosotros en el primero de enero del año nos vamos a proveernos de todos los materiales todos los alimentos todo lo que necesitamos para consumir todo el año y llega el mes de agosto y ya nos lo acabamos ¿qué vamos a hacer? pues vamos a tener que echar mano de lo que nos tocaría el siguiente año ¿sí? el desbordamiento de la huella ecológica con relación a la biocapacidad del planeta ven ustedes para el 2010 como se veía para el 2030 y para el 2050 o sea el consumo de recursos en relación con la capacidad de la regeneración de la tierra es esto así se ve y si nosotros consideramos la utilización de los recursos como la media de estos diferentes países vean cuántos planetas las necesitaríamos dicen que de Kuwait 12 planetas de Australia ven ustedes 5.4 de Estados Unidos 4.8 y así y de la India ven ustedes si consumiéramos como la media de la población de la India necesitaríamos menos 0.7 menos de un planeta 0.7 porque ustedes saben cómo cómo viven y qué consumen en ese país la media de población de la población de ese país ese planeta está en números rojos no hay de otro aquí estamos a 1.5 grados para llegar a que esto se termine no así como nos lo decían en el acuerdo de país de 2 grados no es 1.5 1.5 esto nos dice en el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU tenemos solamente nueve años para corregir todo esto es tiempo de actuar ese grupo intergubernamental de expertos sobre el clima cambio climático nos han descrito en un último llamado cómo salvar a la tierra de un inminente catástrofe en un reporte que trae datos muy muy importantes y dicen que si vamos como estamos pues el camino será llegar a los 3 grados centígrados más por arriba de los 2 grados contemplados en los acuerdos de París y bueno son las nuevas generaciones las que son más conscientes y preocupados por su futuro y están luchando para detener las nuevas generaciones lo están haciendo y pues requieren de nuestro apoyo de las de las generaciones de más grandes hemos rebasado ya tres límites planetarios eso nos dice Johan Rockström vean ustedes este documento Planeta Vivo Informe 2016 ahí van a encontrar muchos datos sobre esto dice él que estamos entrando a una nueva época geológica generada por las acciones humanas que le llama el antropoceno no es un cambio de época señores es un cambio de que de era de época geológica le estamos dando estamos acabando el planeta a nivel de que pues este del crecimiento demográfico de la agenda del clima del deterioro del ecosistema vean ustedes la concentración de CO2 vean ustedes la temperatura como va creciendo en el hemisferio en el hemisferio norte la concentración de nitrógeno de todos los gases de efecto invernadero la pérdida de recursos forestales el nitrógeno el flujo de nitrógeno en el océano vean ustedes la reducción de la capa de ozono la extinción de las especies y a nivel general la gran aceleración así estamos hemos ya rebasado tres límites planetarios el del cambio climático el de la biodiversidad y el del nitrógeno y vamos para allá con otros más la acididad de los océanos el uso de la tierra la capa de ozono el flujo del fósforo y todo eso así estamos y la basura bueno este es otro tema así estamos nos lo estamos gastando con el planeta dos mil cien millones de toneladas de basura al año ¿eh? ¿qué tal? y está directamente relacionado con pues el desarrollo económico en dos mil cincuenta dicen que habrá más plástico en el mar que peces mismos como si vean las empresas más contaminantes Coca-Cola Pepsi Cola Nestle Danone esas son las grandes Procter & Gamble Unilever y demás ¿a dónde va toda esta basura? dicen que va al séptimo continente ¿cómo la ven? ¿es así? hay un séptimo continente creado a partir de esta basura 1.500.000 1.500.000 kilómetros cuadrados de basura con 4 metros de profundidad el séptimo continente está entre las costas de Hawái entre Hawái y las costas californianas y además hemos creado más de 3.000 nuevas estructuras químicas que no se encuentran en forma normal en la naturaleza son sintéticas y no se pueden degradar ¿cuáles son los países más contaminantes? vean ustedes los más desarrollados ¿qué más le hacemos a nuestro planeta? pues hemos creado una cultura de consumismo hemos creado zombies consumistas recordemos el Black Friday el Buen Fin y demás y el marketing por más de 70 años de práctica solo ha provocado este consumismo masivo ¿a costa de qué? pues de gente explotada en muchos países y del planeta mismo este fotógrafo Antoine Répezé en el 2011 produjo estas fotografías y les dijo a algunas personas que recolectaran de una sola categoría pues sus empaques sus envases y vean ustedes lo que lo que encontraron es brutal el consumismo con respecto a la ya sabemos al consumo al consumo de la carne todo lo que implica de la huella hídrica de la huella de carbono y hemos miren vean ustedes el crecimiento que hemos tenido en 60 años de carne de 24 a 46 kilogramos por persona y con respecto al mar a los productos pesqueros pues hay una sobreexplotación que el planeta ya no tiene forma de reponer dicen que más de un tercio se va a la basura 35 por ciento del pescado nunca es comido se va a la basura el 90 por ciento de los caladeros del mundo se encuentran colapsados caladeros es ahí donde se acumulan los peces donde pues sí se ubican para pescar un tercio de las especies comerciales pues ya están sobreexplotadas el modelo capitalista en el que vivimos pues necesita ya como vemos necesita rediseñarse por completo y esa es la importancia de la planeta o sea para que sea parte de la ecuación de todos los negocios las empresas y sus modelos de negocio deben rediseñarse en función de esto una estrategia pues que se puede adoptar es todo esto de la economía circular y regenerativa y la eficiencia de la transformación una gran metodología para el diseño de modelos de negocios pues es este también de Alex Osterwalter ok la siguiente P la P de propósito propósito que es lo que debería ser el inicio de todo en las empresas en tus acciones en tus ideas en todo lo que hacemos todos los días el propósito el por qué hacer las cosas y esto cambia la postura revolucionaria propiamente para siempre la forma en que los emprendedores pues diseñamos los negocios en que emprendemos en el planeta el propósito el propósito existe más allá del pensamiento de lo que tú crees o sientes que eres el propósito simplemente es lo que eres y lo más importante es que a nivel de los negocios pues todos los detentores de intereses del negocio pues comulguen con ese propósito Simón Cinec analiza qué diferencia a unas personas que nos inspiran a los líderes a los que han hecho grandes cosas de otros y encuentra pues un patrón que coincide con el actor de esas personas que le llama el círculo dorado que al centro tiene el el por qué o sea el propósito después del cómo y después del qué dicen que todas las personas y organizaciones sabemos qué es lo que hacemos y algunas cómo lo hacemos pero muy pocos por qué lo hacemos y el por qué lo hacemos no se trata de dinero porque en los negocios pues esto simplemente es un resultado se refiere más bien a cuál es la causa o creencia por el que haces lo que haces por qué existes en las personas pues cuál es la razón para levantarte cada mañana ok las personas u organizaciones que inspiran que hacen grandes cosas parten del centro hacia afuera parten del guay del por qué tradicionalmente nuestra manera de comunicarnos de actuar y de pensar es al contrario es de afuera hacia adentro decimos lo que hacemos porque somos diferentes y esperamos un cierto comportamiento ya sea en una compra o en un voto tiene una causa biológica porque el qué tiene que ver con el cerebro racional entonces es parte del lenguaje es más fácil que tú respondas el qué que sepas el qué que el cómo y el por qué porque esto tiene que ver más con la parte emocional aquí no tiene un lenguaje aquí tiene que ver con el comportamiento es un sentir Simón Sinek dice la gente no compra lo que haces sino por qué lo haces por eso es tan importante partir del propósito y la cuarta P yo hablo de una cuarta P que es la redistribución del profit la redistribución de las ganancias hoy en día la riqueza global está en manos en manos de 1% de la población ven ustedes 2.153 millonarios tienen el 80% de las riquezas del mundo y el 71% de la población que tiene y con respecto a la pobreza cómo estamos no hay un ejemplo que me gusta mucho de este tema de la falta de la redistribución del profit que es este que también lo encuentran en con esta empresa de W que se llama cacao un negocio amargo la costa de marfil produce el 40% del cacao consumido en el mundo o sea 7 millones de toneladas anuales y utiliza principalmente mano de obra infantil que durante los primeros 6 años de trabajo no les pagan absolutamente nada incluso son bebidos por sus padres por 300 euros y de talán toda la selva este trabajan unos 15 años máximo 20 años de esas tierras se las acaban las empobrecen y se van cambiando van talando otra selva otro lado de la selva y se van a otro lado y así lo han hecho en costa de marfil y en gana principalmente ellos estos productores no conocen ni siquiera el chocolate ni siquiera saben para qué se utiliza el cacao el 90% de los bosques y selvas de la costa de marfil ya se han talado vean ustedes estos arbolitos que se ven aquí es lo único que queda de esa selva y claro aplican glifosato y en todas los agroquímicos más tóxicos para poder producir este producto y ustedes creen que lo hacen en las condiciones adecuadas por supuesto que no a los 6 años que trabajan estos niños sin cobrar nada les otorgan les asignan un pedazo de tierra para que ellos no los cultiven y lo que logran cosechar es algo que les da no más de 250 euros al año quiénes son los ganadores de esto ahí está por ejemplo Cargill que es una de las cuatro más importantes que comercializa pues este los productos agrícolas vean ustedes cómo ha quedado su selva del 1990 al 2015 Cargill que comercializa esta materia prima agrícola se la vende a Nestlé y a Mars y a otros corporativos bueno además de todo está la cuarta revolución industrial ¿sí? la concentración del poder en manos de quienes vean ustedes de China y Estados Unidos hoy detentan el 90% de las 70 principales plataformas digitales el 75% de la tecnología blockchain el 78% de las patentes de inteligencia artificial el 75% del gasto de computación en la nube y el 50% del gasto global de internet en las cosas dicen que aquellas empresas que logren la supremacía tecnológica concentrarán un poder como nunca ha existido vamos a un mundo en el que el poder estará mucho más concentrado de lo que está actualmente aquí están las empresas más poderosas del mundo y son 10 de las empresas más ricas del mundo 7 son de tecnología antes vean eran las petroli las de petrole ¿verdad? hace 10 años que tienen aquí ExxonMobil la Shell Petroquil China y demás hoy son las de tecnología bueno con respecto al entorno actual internacional veamos algunos datos de riesgos esto es de una evaluación global de riesgos que hace el Foro Económico Mundial año con año he estado revisando desde hace 10 años y hay cosas que se siguen presentando no hemos hecho caso como las enfermedades infecciosas el fallo en la acción del control del clima la pérdida de la biodiversidad desde el 2021 cada año el Foro Económico Mundial pues analiza los principales riesgos a los que se enfrenta el mundo en términos de probabilidad impacto los más importantes son estos del económico ambiental geopolítico social y tecnológico las enfermedades infecciosas ya venían reportando desde hace 10 años o sea no es algo que podamos decir que no estaba advertir y los riesgos ambientales continúan dominando la clasificación por supuesto ya nos los han dicho hace más de 20 años aquí están los riesgos por probabilidad y los riesgos por impacto están las enfermedades infecciosas fracaso de la acción climática las armas de destrucción masiva por impacto por supuesto imagínense está en tercer lugar la pérdida de biodiversidad crisis de recursos naturales daño ambiental humano vean ustedes cómo estamos y esto del COVID pues ha traído otros riesgos como riesgos sociales y tecnológicos en cuanto a los riesgos sociales pues están la desilusión de los jóvenes y el deterioro de la salud mental de tantos que se espera futuro los riesgos tecnológicos pues también ha provocado la desigualdad digital y las o sea ha agravado pues las desigualdades existentes aquí están este por horizonte de tiempo y los que están a más corto plazo identifican de 0 a 2 años pues las enfermedades infecciosas las crisis de medios de vida o sea la economía los eventos climáticos extremos y demás esta portada del economista a mí me me asusta porque en muchas otras portadas ellos presentaban imágenes de cosas pues que han sucedido vean ustedes aquí aquí está un cerdito quién sabe si nos habla de otras enfermedades cambio climático otras infecciones tantas cosas vean ustedes hasta el niño la cara de susto que tiene está tremendo hay que estar atentos hacia dónde vamos hacia dónde vamos esto se los dejo nada más como para recomendación este dos libros que habla de los cisnes de dos cisnes dicen que si el COVID es malo el cisne verde pues es peor o sea hablando del cambio climático The Black Swan este primer libro pues es un libro muy interesante que ha descrito muchos de los de las crisis económicas que se han vivido lo describe como un evento altamente improbable con tres características que es impredecible que tiene un impacto masivo y que solamente después del hecho se le buscan explicaciones por eso dicen que el cambio climático digo que el COVID no es un cisne negro sino un cisne verde porque en realidad no podemos hablar de que era altamente improbable ya se nos había dicho y se nos viene diciendo igual el cambio climático este el cisne verde este libro del cisne verde lo escribieron el banco de los bancos que se llama bueno sus siglas son BPI que le llaman el banco de los bancos y este libro lo escribe como una metáfora del cisne negro pero aquí hablan de las crisis climáticas de dimensiones catastróficas que podría llevarnos a una crisis financiera para lo cual pues la humanidad no está preparada se está relacionado con qué pues con las crisis provocadas por el cambio climático el cisne verde bueno algunas estrategias internacionales para enfrentar la crisis que estamos viviendo cuáles son los retos ya sabemos o sea un sistema alimentario pues tiene que enfrentar esto o sea cómo alimentar una población mundial en continuo crecimiento cómo facilitar el acceso a la alimentación saludable y cómo minimizar el impacto ambiental la asamblea general de las naciones unidas en el 2015 pues desarrolla esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible muchos tienen que ver con nosotros tienen que ver con alimentos con la sostenibilidad con la biodiversidad y todas estas cosas dicen que los sistemas alimentarios deben ser transformados para trabajar mejor con la naturaleza y el clima deben ser eficientes sostenibles y resilientes y tienen que trabajar todos los participantes en el sistema económico todos ok la comisión europea presentó en el 2020 este dos dos estrategias que es la de la granja a la mesa y este en pro de un sistema alimentario equitativo sano y respetuoso con el medio ambiente y la de la biodiversidad le llaman el pacto verde para garantizar alimentos saludables asequibles y sostenibles para los europeos para combatir el cambio climático para proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad para un mejor rendimiento económico y justo en la cadena alimentaria y reforzar la agricultura ecológica hay cinco cosas que hablan digo principales en todo esto del pacto verde que es uno es el etiquetado de alimentos para capacitar a los consumidores para que elijan dietas saludables y sostenibles una reducción de un 50% de los residuos alimentarios per cápita y un 50% de la reducción de plaguicidas un 20% del uso de fertilizantes un 50% de ventas de antimicrobianos y el 25% pues que es dedicación hacia la agricultura ecológica ¿qué dice el foro de Davos? pues eso nada más se los dejo a ustedes para que le echen una revisada ahí en su página web que vean ustedes qué es lo que están ellos pues este planeando porque pues le llaman el reseteo el gran reinicio y según ellos pues este con objetivos de diseño de sistemas económicos cohesivos sostenibles y todos estos que van a resolver los problemas del mundo pero pues hay que darle una revisada no vaya a ser que sean los mismos grandes que estén tramando pues que que se vayan a equivocar nuevamente ¿no? este veanlo veanlo ustedes son temas esto es información que tiene que ver con ese foro de Davos que es importante que lean este documento previniendo las siguientes pandemias les recomiendo este otro de que se llama una sola salud ¿sí? este este concepto de una sola salud por la relación que tenemos los los hombres o sea todas las interespecies con la ecología ¿sí? este antes desarrollaron el concepto de un medicamento por toda esta relación que tenemos esta interrelación de todos los animales con este con la ecología y ahora le llaman pues una sola salud porque obviamente este si nosotros queremos resolver los problemas de la salud del hombre tenemos que pensar también en la salud del planeta y de los otros de todas las especies este otro se lo recomiendo también que es la economía de la biodiversidad o sea una este la revisión de todo lo que de toda la situación en que está el planeta y algunos planteamientos que hacen de cómo poder enfrentar nuestras economías medios de vida y bienestar dependen de nuestro activo más preciado dice das gupta pues es de la naturaleza imagínense que el planeta ha perdido el 40% de su capital natural y este otro documento es muy importante es hacer las paces con la naturaleza ¿sí? dicen que la humanidad ha declarado la guerra a la naturaleza algo tan insensato como suicidio ya nada más vemos brevemente algunos alimentos del futuro este documento se los se los este recomiendo mucho es de la VUF de los 50 alimentos del futuro que están muchos tenemos en nuestro país muchos están en nuestra gran biodiversidad y es que de todos los los este de todas las plantas que pueden ser este comestibles pues nosotros ocupamos en este momento realmente muy pocas o sea 30 tipos de cultivos alimentan al mundo de las 30 mil plantas que pueden ser comestibles así en los animales y así del mundo acuático la diversidad genética dicen es nuestra joya escondida debemos conservar hasta el trozo más pequeño ok échenselo una revisada a todo lo que plantea el slow food el movimiento de slow food y de terra madre algunos este algunas alternativas de alimentos del futuro pues es por ejemplo esta de de la empresa solar foods que es solen que es una proteína parecida o sea la harina de trigo que puede ser utilizada de muchas maneras es de una compañía finlandesa es una proteína unicelular única que nace de un bioproceso igualmente extraordinario dicen ellos de electricidad y aire es agua nutrientes dióxido de carbono energía renovable hay un bioproceso obtienen la proteína y lista para alimentos ellos se proponen dicen desconectar la producción de alimentos de la agricultura vean ustedes sus bioreactores y pues en lo que se pueden convertir esa proteína ese polvo dicen que ya habitualmente pues en tanto consumimos productos de reacciones microvienas como el vino la cerveza el ligo el queso que se obtienen de una fermentación y bueno podemos tener hasta unos buenos tacos ese es el polvo del solar foods las proteínas sin duda de origen vegetal han conquistado el mundo podemos encontrar la impossible foods supuestamente carne que no es carne esa marca impossible esta otra marca Bayon Burger para poder utilizarla de diferentes maneras también tenemos ya impossible food por o sea con sabor a puerco tenemos otras otras presentaciones como salchichas nuggets y nuggets tenemos huevo que no es huevo esta esta marca que se llama Just que se produce con un frijol con la proteína de un frijol del frijol mungo o frijol chino este otra marca de huevo que no es huevo es Zero Egg qué tal y también tenemos pues este ya la carne producida en laboratorio este este profesor este cómo se llama Marl Post era trabajaba antes en ingeniería de tejidos desarrollaba vasos sanguíneos en este caso él pues este produce bueno crea esta carne a través de de células que hacen sacan a través de biopsias y que alimentan con suero fetal este bovino este y bueno pues le ponen a este jugo de remolacha para que le den el color y un mejor aspecto también en este grande salambique se produce atún rojo o sea atún que no es atún este y en Singapur ya bien ya han aprobado esta esta carne de pollo producida en laboratorio que se produce también en bioreactores de la misma manera que las células bobinas este también tenemos esa empresa Alepharms que está ofreciendo a través de la bioempresión de 3D pues estos chuletones aquí tenemos a Giuseppe Schonti un italiano que diseñó una tecnología para producir en impresoras 3D pues este filetes de ternera lo hacen con un pues con una sustancia de este también de proteínas vegetales aquí tienen inclusive la fórmula y este con esta máquina pues van entrelazando hilos de toda esta masa que producen y pues le dan su tinte y demás dicen que el santo grial es lograr un bistec capaz de reproducir no solo el sabor de la carne sino su apariencia textura y por supuesto pues con propiedades saludables y una producción sostenible para el planeta ahí tienen y bueno en el mundo del diseño del diseño de los alimentos pues hay ya ahora muchos nuevos insumos que están aprovechando para poder ofrecer nuevas propuestas vean ustedes crecimiento comestible está muy interesante vean por ahí este libro de esta diseñadora tan interesante y la inversión en innovaciones de FUTEC pues va en aumento y sobre todo pues a nivel de qué del delivery o sea de la entrega de los productos sobre todo por lo que estamos pasando las ciencias de alimentos y las ciencias de servicios ¿no? la transición alimentaria hacia modelos de alimentación más sostenibles saludables e inclusivas para asegurar la ingesta de proteínas de calidad basadas en materia vegetal va en auge todo lo de proteína vegetal algunos casos de éxito pues son de empresas que están probando con larvas de mosca soldado de harina de grillo de insectos ¿no? proteínas de residuos creados por la por la producción de aceite de colza carne de pollo cultivada también leche de vaca y leche de materna humana a partir de cultivo de células o de tantas cosas ahora antes el biotech ha dado soporte al sector farmacéutico y ahora el foodtech pues dará soporte está dando soporte al sector alimentario y su transformación incluso tenemos que ya se está diluyendo el límite entre el sector farmacéutico y alimentario hasta cierto punto algunos casos de éxito otros casos de éxito interesantes es la tabla periódica de los alimentos liderado por la fundación Rockefeller aquí tiene como objetivo crear una base de datos pública a nivel global que recoge la composición bioquímica y la función de los alimentos que se consumen en todos los continentes esto es está interesante y esta otra por ejemplo esta compañía israelí que proporciona un kit a domicilio para testar las heces y tras un análisis microbiano digestivo pues después en un app se reciben las recomendaciones de dietas y los chinos siempre los chinos Banco Nacional de Datos Genómicos 50 mil metros cuadrados ellos tienen más de este secuenciado el genoma de más de 100 mil especies animales plantas y microorganismos pero siempre dicen aquí los de los de los de los de los de la revista Futuristic de KMS dice recordemos también regresar a lo básico o sea el cómo nos alimentamos antes el cómo nos preveíamos de fibra y demás sustancias de productos funcionales y nutracépticos hay que hacer una pausa y mirar hacia atrás también y bueno pues están las proteínas como alternativa ustedes saben que en México consumimos muchos muchos mucha proteína a través de estos insectos dice en la FAO que van a ser los alimentos del futuro punto muchachos ¿cómo estamos en tiempo? ¿Hola? pues no está si la censista entra ya en unos minutitos a las once y media entonces si sería bueno ya ir haciendo las conclusiones para pasar a algo perfecto bueno algunas recomendaciones hagamos una pausa y revisemos pues cómo se han cómo se han hecho las cosas aboguemos por el diseño de políticas en nuestro país que permitan privilegiar todos estos modelos de negocios con base en integración productiva todo esto del cooperativismo de las asociaciones y demás no podemos dejar de pensar en continuar con la con la investigación y la innovación a nivel de la tecnología de punta más que necesario tenemos que trabajar mucho más sobre esto tenemos que bueno yo siempre recomiendo desarrollar o pensar en desarrollar ahora nuestros modelos de negocios considerando estas cuatro importantes PES si este hay que continuar continuar todos los días capacitándonos en todos los campos dicen que el conocimiento pues tiene caducidad y de la actualización depende pues del éxito de todos los profesionistas sin duda necesitamos políticas que privilegien más el trabajo asociado pero también este el financiamiento y el seguro para las para las pymes es un país que tiene vocacionalidad productiva agrícola principalmente pero contamos con pues con esta no como desventaja porque también tiene sus ventajas al contar con una estratificación productiva aquí lo importante es cómo nos organizamos cómo creamos las grandes empresas que puedan hacer frente a toda esta concentración de los mercados sí o trabajamos juntos o trabajamos juntos sí pero esto esto requiere de de políticas que permitan ello sí este me pongo a sus órdenes termino con una frase que dice el año 2001 2021 debe recordarse como aquel en que nos comprometimos a que la pandemia sea recordada no sólo como una estrategia humana sino como el momento en que las personas reconsideraron sus prioridades como individuos y sociedades y tomaron conciencia de que salvaguardar la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras significa salvaguardar la salud de nuestro planeta esto es de la ingeniera anderson directora ejecutiva del programa de las naciones unidas para el medio ambiente estoy a sus órdenes estos son algunos de los cursos que que tengo preparados y que pongo también a su disposición muchas gracias excelente ponencia hay muchos saludos para usted de los ángeles california le escriben desde chiapas san luis potosí benjamu guanajuato villermosa tabasco gonzález zacatecas y bueno también hay muchos comentarios le comenta la la diputada francisca abelló saludos desde sinaloa le comenta el ingeniero ismael torres muchas felicidades y me mi reconocimiento para la doctora maría del carmen lópez reina aquí también quisiera aprovechar para agradecerle por esta conferencia el el ingeniero diego plata saludos doctora lópez reina le escribe una de sus alumnas maría luisa acevedo dice saludos estimada maestra carmen desde michoacán le mando un fuerte abrazo soy ex alumna de la maestría de agronegocios le comenta el ingeniero miguel valenzuela saludos estimada doctora maría del carmen muy buena presentación comentario de víctor cepeda gómez saludos de villermosa tabasco comentario de jose ávila excelente conferencia doctora nos deja varias reflexiones a considerar en la promoción y desarrollo del modelo de negocio gracias y saludos cordiales le escribe cloris espejel de los ángeles felicidades doctora lópez reina excelente conferencia pues muchas gracias doctora realmente perdón perdón por interrumpir nada más aquí brevemente alguien de la audiencia pidió la palabra saúl vargas mir si le pueden activar el micrófono y nada más le pediríamos que sea breve porque hoy tenemos que ajustarnos a los tiempos ya que ya tenemos a las próximas ponentes en espera también adelante gracias carmen pues nuevamente nos dejas con un sabor muy comprometido y como siempre lo has dicho dentro de tu eslogan porque saber producir pues no basta ¿no? entonces bajo este planteamiento que nos haces este nos haces de pensar cómo tenemos que además de la producción tener que hacer llegar los alimentos y si yo quiero pues este con complementar que esto abre la pauta para dos dos o tres temas muy importantes que es la economía circular la economía y también la agrologística ¿no? que es parte de lo que decías que tener que hacer llegar los alimentos y este bajo esta propuesta de las cuatro P pues este considero que que los anegrosios que los agronegocios deben de transitar ya pues urgentemente consolidar esas cuatro P ¿no? para poder este consolidar y seguir cumpliendo los retos que tenemos que es abastecer a una gran población que para los dos mil cincuenta se estima que llegarás a ese nueve mil millones de deshabitantes y cuidando y salvaguardando nuestros recursos naturales Carmen pues te te felicito sabes que te quiero mucho que te estimo y siempre que te escucho me dejas con nuevas tareas y retos felicidades Carmen igualmente gracias muchísimas gracias doctora bueno pues ha sido un gusto un gusto y este muy grande y estoy a sus órdenes ahí tienen mis datos y este nos vemos para la próxima claro que sí muchísimas gracias por esta ponencia tan magistral este realmente la audiencia se fue juntando yo creo que se logró mucho en cuestión de eso a muchos fue subiendo poco a poco entonces habla de lo de lo importante que es su tarea y cómo lo explica adelante flor sí muchas gracias por su asistencia le enviamos un fuerte abrazo doctora gracias por estar con nosotros en esta semana de la mujer profesionista del campo le enviamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento doctora bueno pues gracias